Música Como un torbellino, llega Don Amador Martín, montando a indianos. ¡Qué corazón tiene este caballo! Una reprise espectacular, con muchas bajadas y subidas de ritmo, y una exigencia al caballo fuera de lo normal. Se hacía con la medalla de plata de este campeonato. ¡Qué corazón tiene este caballo! Música 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 Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Estás disfrutando mucho del campeonato? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Quién te gusta? ¿De los que has concursado quién te gusta? Oh, casi todos. Ves para acá, ponte a mi lado. ¿Casi todos? Sí. Oye, tú este año pasado fuiste el campeón de Andalucía. ¿Eso cómo es? ¿Tú los amigos en el colegio, tú se lo comentas o ellos te dicen algo o qué? No. ¿No te dicen nada? No. ¿Y cómo se llama tu caballo? Petingo. ¿Y cómo es tu caballo? Cuéntanos cómo es tu caballo. Muy bueno. Sí. ¿De qué raza es tu caballo? ¿Es cruzado? No sé. Es una raza muy difícil. Sí. ¿Y desde cuándo lo tienes tú? Desde un añito y medio. ¿Y cuántos años tienes ahora? Ahora mismo siete años. ¿Y tú cuántos años llevas montando? Pues tú eres muy chico. ¿Tú cuántos años llevas montando ya? Yo desde los dos años. ¿Desde los dos años? ¿Y tú te quieres dedicar a esto de los caballos? Sí. ¿Tú qué quieres ser de mayor? No sé. ¿Tú quieres ser jinete? Sí. ¿Pero jinete de vaquera? Sí. Bueno, pues te vamos a seguir viendo este año en todos los concursos. Sí. Bueno, que tengas mucha suerte, ¿eh? Gracias. Gracias. ¡Gracias! Llega el momento de Don Diego Peña montando al espectacular Mandarino. Ellos son de Villanueva del Río y Mina, localidad vecina de donde se disputaba este campeonato. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!